Vemos a la hermosa calle de la 40 Street de la ciudad de Kendra, Florida. Es una calle famosísima, es transitada al día y al noche. Es una ciudad de Estados Unidos, del estado de Florida. Es Kendra. Esta es una calle muy transitada. Aquí si nos pasan unos 5 mil parros diarios. Acá tenemos unas 6 niveles. Ahí está un chelo. Aquí una plaza de negocios. Ahí está la carreta. Es un negocio. Vamos a ver si se mira. Ahí van a ver todos los nombres de los negocios. Bonito la calle. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La 40 Street. La 40 calle. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.